Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Oski Nasa. Muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tema súper interesante que creo que les va a gustar mucho y es el de cómo crear una Sci-Ball o bola de energía. A través de la ciencia ficción, del cine y de la televisión hemos visto como grandes personajes como por ejemplo Goku por medio de su Hamehameha han derrotado a todos sus enemigos que bueno al final este Hamehameha es una Sci-Ball expandida. O como por ejemplo el personaje de Merlin, el cual si existió y era un mago muy poderoso a través de su magia podía crear una poderosa Sci-Ball. Pues el día de hoy yo les voy a enseñar a cómo crear una Sci-Ball, les voy a explicar cómo. Pero bueno, lo vamos a hacer a través de un método científico. Ya más adelante vamos a ver cómo hacerlo por medio de un método sobrenatural o esotérico. Ahora sí, pasemos a la explicación. Lo primero que vamos a tener que hacer es que van a tener que conseguir dos objetos que son súper importantes para esta práctica que van a tener que conseguir un tapón como el que estamos viendo en pantalla. El segundo objeto que van a tener que conseguir va a ser un ventilador de aspiradora como el que también podemos observar a continuación. Este ventilador lo van a instalar adentro del tapón. Después vamos a tener que hacer un hoyo en cada tapón porque vamos a usarlo en las dos manos tanto en el izquierdo como en el derecho y vamos a tener que hacer un agujero en el centro del tapón. Ya también después tenemos que conseguir un cable y conectárnoslo a la muñeca y listo. Ya tendríamos hecho nuestro tapón energético para absorber las energías. Ahora les voy a explicar cómo funciona. Bueno, me comuniqué con un excientífico que trabajó en algunos laboratorios de la NASA y me explica que para poder hacer las energías se necesita hacer un ejercicio en el cual ustedes van a tener que conseguir 125 velas, poner las 125 velas en círculo y ya después de esto automáticamente el tapón va a detectar las energías y va a absorber la energía del fuego, la energía de las velas. Para eso es importante el funcionamiento del ventilador de aspiradora que trae nuestro tapón para que pueda funcionar absorbiendo la energía de las velas del fuego. Y el cable que les pedí que se conectaran a la muñeca era para que transformara el fuego en otro tipo de energía, como eléctrica, si la transforma en energía eléctrica, porque absorber energía directamente como juego de velas es muy peligroso y ya después de eso van a poder hacer su cival, van a poder hacer su bola de energía en automático. Cuando ustedes quieran van a poder generar una bola de energía por medio de su aparato que es un tapón energético. Ya van a poder hacer bolas de energía para lanzarlas, usarlas como ustedes quieran. Y bueno, eso ha sido toda la información por el día de hoy. Si les gustó el video por favor denle un like y suscríbanse al canal. Activen las notificaciones y para recordarles que yo ya utilicé este tapón energético y si pude hacerla si funciona está garantizado al 100%.